bueno mi gente aquí continuamos con las misiones de gta 5 en el modo historia y vamos a realizar una pequeña misión antes de ir a los santos en donde va a emprender lo que es la aventura vamos a encontrar con con michael también vamos a conocer a franklin y vamos a hacer unas misiones bastante epicardas y pues nada esta vez creo que de las últimas misiones que hacemos aquí en el desierto con trevor y ya emprendemos nuestra nuestro viaje a los santos aquí le pegamos a nuestro compañero porque pues no realizó la misión una misión como día y pues trevor es un personaje que por sí es bastante bastante agresivo entonces aquí emprendemos nuestro viaje a el punto donde se va a formar la matazón bueno hemos llegado a tv cámara rápida para hacer esa misión bastante larga así aquí vemos unas cabañas o aldeas o no sé cómo le digan esas casas prefabricadas bueno y tenemos que destruirlas como con bombas así es tenemos que act y tenemos que instalar bombas sobre estas casas y después activar todas las bombitas así es ya las tenemos nuestras bombas adhesivas y es que se llaman bombas adhesivas que ya las tenemos en nuestro inventario como ven en el mapa salen unos puntos amarillos que son a todas las casas tenemos que instalarle las bombas tenemos que ser un poco precavidos instalar las bombas en las partes traseras para que no nos vean por lo menos al inicio no ya al final creo que me ven y por eso es que se alborota todo esto pero ya había instalado la mayoría de las bombas entonces aquí empezamos a instalar las bombas esta es la primera y ahí hay alguien como es pero no me ve así que por eso le digo siempre por la parte trasera de las casas nada todo los o el ¡Suscríbete al canal! Bueno, en ese punto como ven ya los enemigos me han visto Pero bueno, la idea es instalar todas las bombas y activarlas de lejos Y se forma, señores, tremenda explosión en este pueblo No es necesario ya pelear con los enemigos, simplemente tenemos que huir rápidamente Ya que es mejor huir, ¿no? Que de pronto por aquí nos maten Así que vamos con nuestro amigo Wade a los santos Así es amigos, llega el viaje a los santos Epicardo lo que viene mi gente, epicardo Bueno, tenemos que hacer una parada por aquí antes de ir a los santos Y pues Trevor aquí se le vienen los recuerdos a la cabeza Entonces llega aquí Trevor Sobre este punto Porque le esperan bastantes misiones aquí a Trevor Con sus dos compañeros, miren nada más Que belleza es los santos amigos Este es el GTA San Andreas del futuro mi gente Pero bueno, eso es solamente una parte Porque vamos, ahora sí, a entrar a los santos Y Trevor va a conocer el apartamento donde se va a quedar, ¿ok? Con unos compañeros Es el departamento del primo de Wade Bueno mi gente, aquí estamos concluyendo Llegando ya al departamento Después de un largo viaje al desierto Y aquí terminaría ya la misión de GTA V Si la primera vez estás por acá Suscríbete al canal, es gratis No olvides dejar tu like Nos vemos en un nuevo episodio En el modo historia de GTA V, bye bye No